Alguien me ha dicho Tienes que comprender que no puse tus miedos Donde están guardados Y que no podré quitártelos Si al hacerlo me desgarras No quiero soñar mil veces las mismas cosas Ni contemplarlas sabiamente Quiero que me trates suavemente Tu comportamiento es el que te dicta cada momento Esa inconstancia no es algo heroico Es más bien algo enfermo No quiero soñar mil veces las mismas cosas Ni contemplarlas sabiamente Quiero que me trates Quiero que me trates Quiero que me trates Suavemente Quiero que me trates